Carretera rumbo a San Diego de la Unión San Diego de la Unión, Guanajuato Uno de los 46 municipios De nuestro estado de Guanajuato La fauna de estos lugares Son los mezquites, nopales Terrenos muy áridos Caminos de Guanajuato Para visitar el último municipio De aquí de los 46 municipios de Guanajuato San Diego de la Unión Que colinda con el estado de San Luis Potosí Esta es la entrada De San Diego de la Unión San Diego de la Unión Tiene 40 mil habitantes Aproximadamente La mayoría de la gente Se dedica a la agricultura Y la ganadería Por estos lugares Se produce mucho la aviznaga Ese sabroso Dulce que se prepara Con esas frutas Que se dan por estos Lugares de San Diego de la Unión Su iglesia de San Diego De la Unión Y también San Diego de la Unión Gracias por ver el video. 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 Gracias.